Yo vengo, por ejemplo, para cobrar mi renta de dignidad, así como hay mucha gente aquí, digamos. Preocupación de las personas de la tercera edad en el municipio de Cotoca, porque hasta el momento no logran cobrar la renta de dignidad, toda vez que las entidades financieras donde ellos acudían cada mes permanecen cerradas, pese a la disposición del horario de atención establecido por las autoridades nacionales. Porque nosotros lo de la tercera edad, por ejemplo, necesitamos para llevar el pan diario a la casa. ¿Viene a retirar su renta? Sí, señor. ¿Qué le han dicho? ¿No hay visto de solución? Sí, no hay. Ahorita no tengo nada en mi casa. Sí, yo vengo a recobrar mi renta de dignidad, porque tengo a mi esposa enfermo y necesito para comprar víveres y comprar medicamentos. Aseguran que no tiene recursos económicos para llevar el alimento a sus hogares y mucho más aún por la cuarentena, ya que ellos tienen que acatar esta disposición. Mire, desde las 7 de la mañana formando cola, sin desayunar, porque se necesita plata para comprar víveres cuando uno pilla una venta abierta, pues yo tengo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.